Fíjate, Jaime, fíjate, Paco, que estoy leyendo precisamente a otros corresponsales. Keegan Hamilton dice, actualmente como testigo, Héctor Villarreal Hernández, un oficial del gobierno del Estado mexicano de Coahuila, un exoficial, está hablando de cómo él y el exgobernador Humberto Moreira lavaron millones de dólares en dinero público, un proceso al que le ha llamado tomar comisiones. Aquí nadie se va a salvar, mi querido Paco. Si pensaron que se trataba de una estrategia, diría, este Rivapalacio para hacer quedar mal a Felipe Calderón, al gobierno panista, pues ahora les toca a los priistas tragarse esta píldora amarga con esto que se está diciendo de Humberto Moreira, quien presumía que lo habían absuelto de todos los cargos. Acuérdate que había sido detenido por allá en España, en donde se encontraba becado, si recuerdo bien, Paco. Becado por la maestra Elvester Gordillo Morales. No, Vicente, mira, esto va a ser, va a dinamitar, va a dinamitar las bases del sistema político mexicano que crearon los priistas y que luego sedujo a los panistas, porque vamos a encontrar entonces ahora, con esto primerito, que los gobernadores eran comisionistas del narco, comisionistas del crimen organizado. Si están abriendo, yo entiendo, mira, cuando el juez pide, en este caso también lo que dice Jesús García, que pidió a la defensa, tener cuidado con las puertas que abre, entiendo que también le está diciendo cuidado porque aquel sistema político está podrido, está podrido de raíz y sí hay bases para señalar que fue un narcoestado. Le está pidiendo eso y mira, lo señalamos al principio de la mesa, cada puerta que se abre, cada puerta va a mostrar el tamaño del monstruo que es el narcotráfico en México. Jaime dice una hidra de mil cabezas, sí, es un monstruo, es un monstruo que nace y se puede documentar a 1910. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero esto primerito que habla Héctor Villarreal ya es explosivo para el exgobernador que siempre intentó mantenerse ya después alejado, incluso demandó a un periodista por eso. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que seguirlo porque más al rato va a ser una bomba que va a afectar a todas las bases PRIistas, las va a dinamitar de por sí ya, de por sí como están con Alito Moreno Cárdenas, Alejandro Moreno Cárdenas, cómo están, no, mira, el PRI se dinamita, pero también el PAN, porque el PAN lo adoptó. Entonces yo digo que ahora comienza el juicio en serio. Oye Paco, ahora también hay que decir, después de que fue Humberto, llegó Rubén, o sea, el hermano, ¿nunca se dio cuenta de los, del billetal que lavaron? No, 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 es el Moreirato, recuerda el Moreirato, hay grandes matanzas con ellos, recuerda la matanza de Allende, ellos le abrieron la puerta a los Zetas, que nadie lo documentó, es otra cosa, pero ahí están. Si el Moreirato fue una, o es todavía, porque ellos controlan el Estado, es una fuerza que le abrió la puerta al narco, y Héctor Villarreal está en esto que conocemos apenas, no, pero lo va a dinamitar y va a poner de nuevo a los Moreira, no a uno, a los dos y al gobernador actual, los va a poner allí, en la mira, y no, es todo el sistema, Vicente, la verdad es que todo el sistema, no, no, yo no encuentro otra explicación, sino todo el sistema está ahí en juego, y el presidente tiene razón cuando dice, es una vergüenza, debían, se debía juzgar acá, o se debía tener acá, pero la realidad es que está allá, allá tienen los elementos, y lo importante es que nosotros logremos rearmar o armar el rompecabezas de la podredumbre que teníamos en este país hasta el 30 de noviembre de 2018.